¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Tú le hiciste algo que, bueno, ni cuando yo practicaba de cuenta no se me hubiese ocurrido, ¿me entiendes? Y realmente admiro muchísimo eso, se ve totalmente el profesionalismo que tienes a nivel vocal, es impresionante, así que felicidades. Arreglo de Wilfrete, ¿eh? ¡Es en serio! Sí, gracias. No manches, Wil, quedó espectacular. Muchas gracias. A mí me gustó esta presentación, chicos. Fuerza y sigan para adelante. Muchas gracias. Creo que hay cosas leves que ajustar. Los lunes, yo quiero decirles a todas las parejas, les aplaudo de pie a los que arrancan los lunes. Creo que sí es más difícil entrar en calor los lunes que el resto de los días. Les toca el escenario después del fin de semana largo. Así que, chicos, felicidades. Y si no llega lo que esperaba, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca se olviden de Dios. Bueno, sí, pudimos notar que hubo en realidad un exceso de graves. Algo pasó ahí, no sé si tuvo que ver con cómo se fusionaron las voces de ustedes dos con los graves también por ahí, pudo haber sido eso. Más allá de eso, me parece que Elías estuvo muy bien. Él es nuestro soñador, que tiene mucho futuro, tiene una voz privilegiada, que viene trabajando. Me gusta que trabaje en ese tipo de canciones. Entonces, estaría bueno también probar otro tipo de cosas más pop, a ver cómo funcionan dentro del estilo. El trío que va a ganar de sentencia es... El trío conformado por... Elías, Adela y Pablo Ane. Mañana se presentan de vuelta. Veamos los números, por favor. Ahí están los votos secretos de Chirola, que estuvo entre un 4 y un 4,2. Todo muy... ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!